Música Tras 25 años de trayectoria como bailarina en los que, cual si fueran piezas de un puzle, las etapas de su carrera profesional fueron encastrando a la perfección, María Noel Recheto reflexiona y concluye que esta es la primera vez que toma una decisión de tal magnitud. Como para volver, estar un tiempo, es una prueba. Una de sus motivaciones principales fueron las buenas condiciones que encontró en el Ballet Nacional del Sodre bajo la dirección de Julio Boca, su colega y amigo, quien la convocó como primera bailarina invitada luego de participar en Giselle y Corsario, incluso en gira por el interior del país. Nos topamos con un montón de personas que nunca habían visto ballet y que quedaron fascinadas y que, no sé, les hicimos sentir algo especial y eso no pasa todos los días. Así como tampoco concretaron una mudanza de Nueva York a Montevideo, por eso, los últimos 15 días los pasó organizándose. Vivo sola y ya tenía todo que me esperaba, gracias a Dios. Igualmente no tuvo tiempo de mantener su entrenamiento y en estos dos primeros días de trabajo sintió su falta. Ya ensaya La Viuda Alegre, espectáculo que se estrenará el 5 de octubre. Otra de las razones por las que destinó su licencia anual a radicarse en Montevideo fue la posibilidad de estar cerca de sus seres queridos. Están felices, igual que yo, mucho tiempo afuera y es un reencuentro lindo. Sobre todo teniendo en cuenta que hace 14 años que María Noel no pasa más de un mes seguido en Uruguay. Quienes comenzaron a armar el rompecabezas fueron sus padres. A los 6 años buscaron una actividad extracurricular para ella y por tener una academia cerca fue el ballet. La segunda pieza la colocó su profesora que recomendó su incorporación a la Escuela Nacional de Danza. Con 8 años audicionó junto a 1.200 niños, seleccionaron 26 y finalmente solo 3 de su generación egresaron. En ese entonces las piezas las colocaba ella en base al gusto por la danza, la dedicación y el sacrificio que le valieron una beca en la Universidad de las Artes en Carolina del Norte y la incorporación al American Ballet. Su próximo movimiento será alternar con otro de sus intereses, la costura y continuar con la línea de ropa para danza y gimnasia denominada Prima que lleva adelante junto a su hermana. Y bueno, es un poco hacerse la idea de que nunca voy a tener todo en un mismo lugar. Eso es una realidad. Entonces en el momento de elegir veré, por ahora estoy disfrutando de lo que me está pasando, que era algo que quería que me pasara. Y bueno, se está haciendo realidad. Entonces estoy contenta. Gracias. 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 Gracias.